Buenas noches a todos, vamos a dar inicio a la actividad académica, la primera del año del Departamento de Anestesia de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar de manejo de líquidos en el preoperatorio en el paciente pediátrico a cargo de Luis Miguel Suárez Bravo. Luis Miguel es residente del segundo año de anestesiología del programa de la universidad y su tutor es el doctor Jorge Vargas, especialista en anestesiología y reanimación, profesor de anestesia pediátrica del programa. Podemos empezar Luis, ya son las 7 y 30. Listo, profe. Bueno, primero muchas gracias a mi tutor, profesor Jorge Vargas, profesor y especialista en anestesiología y reanimación. La tabla de contenido que vamos a desarrollar durante la charla, primero unos conceptos básicos, algo de biología, nefrogénesis, los factores que influyen en el balance hídrico, de la tasa de filtración glomerular, la fracción de excreción de sodio, las pérdidas insensibles, qué cambios van a tener estas, los tipos de líquidos o de fluidos que podemos administrar, sus características, cómo vamos a utilizarlos en el preoperatorio, los tiempos de ayuno, cómo han cambiado, cómo evaluar los déficits de líquidos que podamos tener y cómo los vamos a administrar durante la cirugía. Primero, pues el objetivo de la videoterapia es mantener el estado fisiológico normal de los niños, mantener un adecuado volumen sanguíneo, una adecuada perfusión tisular, una función metabólica de electrolitos y del estado ácido ácido ácido. ¿Por qué debemos estudiar este tema? Aunque puede ser básico y pues súper frecuente para nosotros, porque hay diferentes reportes de situaciones en el cual la pérdida del volumen cirúrgica ha sido subestimada y ésta se ha relacionado con paro cardíaco perioperatorio en los niños. Por lo mismo, cada vez que nos enfrentemos a un paciente pediátrico, antes de iniciar la cirugía debemos hacer los cálculos y ya tener de forma anticipada nuestro plan de terapia hídrica antes de iniciar la cirugía. En cuanto a embriología, vemos que el riñón va a venir del mesodermo intermedio, el cual se va a dividir en una cresta genital y en una cresta uretreal. La semana 4 a 5, la cresta uretreal se va a dividir en pronefros, mesonefros y metanefros. Del riñón como tal va a desarrollarse del metanefros. Las primeras nefronas se van a desarrollar alrededor de la semana 8, la producción de orina se va a iniciar alrededor de la semana 12 y la nefrogénesis se va a completar a la semana 34, alcanzando un número de nefronas de 1.2 a 1.4 millones de nefronas. Pero en los casos en que hay RCU o hay anormalidades genéticas, no se alcanza este número de nefronas, se alcanza aproximadamente de 600, 800 nefronas y esto se ha relacionado a largo plazo con hipertensión arterial. Asimismo, según las semanas de gestación, el volumen urinario también va a variar. A las 20 semanas va a ser de 5 mililitros hora, a las 30 semanas de gestación de 10 mililitros hora y a las 40 semanas de 50 mililitros hora. Estas gráficas las traigo para mostrar cómo el líquido amniótico, en la gráfica del lado izquierdo, líquido amniótico versus edad gestacional, vemos que empieza a aumentar el líquido amniótico alrededor de la semana 12, que es cuando inicia la nefrogénesis y vemos que tiene su máximo pico en la semana 34, que es cuando se completa la nefrogénesis. De ahí ya empieza a disminuir la cantidad de líquido amniótico. Recordemos que el líquido amniótico está conformado aproximadamente unos 300 mililitros por el fluido pulmonar, mientras que el líquido filtrado renal glomerular va a ser el que más nos aporta aproximadamente de 1.500 a 2.000. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando no hay un adecuado desarrollo de las nefronas, una nefrogénesis, no se va a producir suficiente líquido amniótico, lo que nos va a llevar a oligohidramnios y secuencia de pote, hipoplasia pulmonar y malformaciones o deformaciones esqueléticas. Al contrario, cuando hay anencefalia, pues se va a presentar con trastorno de deglución, no va a poder deglutir este líquido amniótico y se va a asociar con polidramnios. Después de la semana 36, ya no se produce aumento en el número de neuronas, sino que va a aumentar ese tamaño renal. En cuanto a la composición de los líquidos corporales, vemos que el bebé cuando nace aproximadamente el 80% de su peso es agua corporal y esta va a disminuir en la primera semana un 5%, va a ir disminuyendo poco a poco de forma progresiva hasta el primer año, donde se va a asemejar al del adulto, más o menos de 60 al 70%, y ya cuando se es anciano va a disminuir a un 50%. Cuando es pretérmino, la cantidad, el porcentaje de agua corporal va a ser mayor, aproximadamente el 90 al 100%. En la gráfica del lado izquierdo, vemos cómo la composición de los líquidos corporales varía. Antes del nacimiento, vemos que el líquido intracelular es menor que el líquido extracelular, es decir, al ser el líquido extracelular mayor, los vuelve a los bebés mucho más susceptibles a la pérdida de líquido, a la deshidratación, algo que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentemos a estos pacientes. La gráfica es para manifestar lo mismo, este es un neonato, en la columna izquierda es un neonato en el cual el fluido extracelular comprende tres quintas partes y el intracelular dos quintas partes, y ya después de dos meses ya cambian, en el cual el fluido intracelular es dos tercios y el extracelular un tercio, igual que el adulto. El volumen sanguíneo también va a variar dependiendo de la edad, por ejemplo en los pretérminos va a ser de 100 mililitros por kilogramo, en los neonatos a términos de 90 mililitros por kilogramo, en los infantes de 70 y en los adultos de 70, en los infantes de 80, perdón. Vamos a tener una contracción en el volumen extracelular que va a ser inversamente proporcional a la madurez, es decir, los bebés a términos van a disminuir su porcentaje de agua, su peso, en 5 a 7 por ciento, mientras que los términos van a disminuir en un 10 al 15 por ciento. Los factores que se han investigado o que se cree que están implicados en esta disminución, en esta contracción del líquido extracelular, primero son la pérdida del líquido pulmonar durante la adaptación neonatal y segundo que cuando se cierran los ductos y todos los cambios cardiovasculares de los bebés, aumenta el flujo en la aurícula derecha, lo cual nos aumenta la secreción de factor nativo y antico arterial y lo cual nos va a disminuir, nos va a aumentar la diuresis, nos disminuye la oremia. En cuanto a la adaptación pulmonar, durante la adaptación pulmonar, el cortisol, la adrenalina, las hormonas tiroideas nos van a limitar, a suspender el transporte de cloro y de agua hacia el espacio alveolar, también estas nos van a activar las ATP, sodio ATPases que están en la parte basal del neumocitotipo 2, estas también nos van a activar, la adrenalina nos va a activar los canales de sodio, los cuales nos van a hacer arrastre de sodio y de agua de la luz alveolar y van a sacar el agua del pulmón. Los compartimientos, como vimos, ya después del año, los niños ya se asemejan a los adultos, entonces dos tercios van a ser espacio intracelular, un tercio va a estar en el espacio extracelular y este espacio y ese líquido en el espacio extracelular a su vez se va a dividir el 75% en el espacio intersticial y 25% en el espacio intravascular. Como tal del total, el 5% va a corresponder a plasma. Otro cuarto compartimiento es el líquido transcelular, el que corresponde al líquido sinovial, pleural, pericárdico y del líquido cefalorraquídeo. Como vemos en la gráfica del lado izquierdo, estos compartimientos van a tener comunicación continua todo el tiempo, por lo cual necesitan un balance entre la ingesta y las pérdidas. En un adulto la ingesta de líquidos principalmente es por la alimentación de 2000 ml y por oxidación de carbohidratos de 100 ml aproximadamente y las pérdidas pues van a ser por respiración van a ser aproximadamente 350, por difusión simple a través de la piel otros 350, por sudor unos 100, por heces de 100 a 200 ml día y la principal va a ser por riñones aproximadamente de 1400, 1500. Asimismo la composición de estos compartimentos va a ser diferente, lo cual nos va a regular la osmolaridad. Vemos que el espacio extracelular, el principal cation es el sodio, el principal anión pues es el cloro, tenemos bicarbonato y también tenemos salgúmina que no va a estar en el espacio intracelular. Este espacio extracelular está dividido del intracelular por una membrana permeable al agua pero poco permeable a los electrolitos. En el espacio intracelular va a predominar más que todo el potasio, en menor medida el magnesio y aniones va a estar el fosfato y los aniones orgánicos y las proteínas van a estar cuatro veces, van a ser cuatro veces mayores a las proteínas en el espacio extracelular. Esta gráfica es para mostrar cómo afecta la tonicidad a una célula. La gráfica izquierda vemos como una célula que se la coloca en un recipiente con una osmolaridad, con igual osmolaridad o tonicidad en la cual no tiene cambios. En la gráfica B se la coloca en una solución hipertónica y va a hacer que el agua se desplace fuera de la célula haciendo que ésta se contraiga. En la gráfica C se la coloca en una solución hipotónica haciendo que el agua se desplace dentro de la célula, haciendo que ésta se hinche. En las gráficas del lado derecho vamos a ver cómo responden los compartimentos intracelular y extracelular a las adiciones de estas soluciones. Esta es la normal. Esta va a ser cuando se le adiciona una solución isotónica. Vemos que el espacio extracelular va a aumentar y la osmolaridad no va a cambiar. Cuando adicionamos una solución hipertónica, nos aumenta la osmolaridad tanto en el intracelular como el extracelular, nos aumenta el volumen del líquido extracelular, pero nos disminuye el volumen del líquido intracelular, es decir, nos arrastra agua desde este espacio. Cuando adicionamos una solución hipotónica, hace que nos disminuya la osmolaridad en los dos compartimientos y nos aumenta el volumen tanto en el extracelular como en el intracelular, predominando el aumento en el intracelular. La filtración a través de los capilares, pues desde 1800 se ha hablado que ha estado gobernada por las fuerzas de Starlin, en las cuales está la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, la hidrostática, la que empuja la solución y los solutos hacia afuera del capilar cuando es la presión hidrostática capilar y la presión intersticial, pues las que los empuja hacia adentro y viceversa con la presión oncótica. A mano izquierda tenemos la fórmula de filtración de Starlin, en la cual la filtración es igual al coeficiente de filtración por la diferencia de las presiones hidrostáticas menos el coeficiente de reflexión por la diferencia de las presiones coloidosmóticas. Entendido el coeficiente de filtración como la capacidad de la membrana para filtrar sustancias y el coeficiente de reflexión es como lo dice, como la capacidad de ser una barrera contra el movimiento de las proteínas. Cuando este coeficiente es de 1 es cuando la barrera es completamente impermeable y cuando es de 0 es completamente impermeable. En las últimas décadas, además de las fuerzas de Starlin, también se ha hablado, se ha investigado de que la filtración colomerular está gobernada también por el glucocalis, el cual está principalmente compuesto por glucoproteglicanos y glucoaminoglucanos y el hialuronano, los cuales tienen carga negativa. Esto es importante porque recordemos que la albúmina también tiene carga negativa, es decir, nos ayuda a mantener la albúmina dentro del espacio del plasma intravascular y este glucocalis nos va a producir o a formar una capa superficial, las cuales nos va a ayudar a regular la homeóstasis, la permeabilidad, el tono vascular, a regular la coagulación, a regular tanto la adhesión de leucocitos como de plaquetas. Este glucocalis se puede ver afectado en cirugía cardíaca, en infecciones como malaria, enfermedad de Kawasaki, en el hemocobi, en traumas grandes y en diabetes. En cuanto a la población pediátrica, se ha visto que hay una posible relación inversa de glucocalis con la edad gestacional, es decir, entre más pequeño es el bebé, el glucocalis es un poco más ancho, mientras que en el recién nacido y en el adulto, más que todo en el adulto, ya el glucocalis es mucho más delgado. Esta es una imagen de unas arterias coronarias de ratón en el cual se ve el glucocalis intacto y cumpliendo su función. Cuando el glucocalis falla, sus secuelas fisiopatológicas son el edema tisular, la angiopatía diabética, la aterogénesis y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se ha visto que la administración masiva de líquidos nos puede dañar el glucocalis, se ha visto que al aumentar el volumen sanguíneo nos puede estimular la secreción de peptido nativirético auricular, el cual nos va a liberar y activar metaloproteasas, el cual nos va a degradar este glucocalis, por lo cual la hiperbolemia profiláctica, anticipándose a un sangrado grande o a la vasodilatación por la anestesia, pues ya es obsoleto o pues ya no se recomienda, dado que dañe el glucocalis y nos va a producir el edema tisular y las demás complicaciones. En cuanto a glucocalis y COVID, ahora que estamos en la pandemia, en esta pandemia ha surgido el nuevo síndrome, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el cual se caracteriza por una hiperinflamación. Este es muy similar a la enfermedad de Kawasaki, en el cual se ha encontrado niveles elevados de enzimas que degradan el glucocalis. Este se presenta semanas después de la infección inicial y se ha visto que no tiene relación con la gravedad de la enfermedad, es decir, se puede presentar hasta en pacientes que sean asintomáticos o que tengan casos leves y todavía está en estudio si es un efecto directo del virus o secundario de la inflamación. En cuanto a las respuestas fisiológicas al cambio del volumen o de las hormonas que nos ayudan a regular este volumen, una de las principales es la aldosterona. Los riñones nos van a disminuir, nos van a detectar el descenso de la presión, el cual nos va a liberar renina, que nos va a pasar el angiotensinógeno, angiotensina 1, que por la ECA va a ser pasada a angiotensina 2, que va a ir a estimular las glándulas suprarrenales y nos va a liberar aldosterona, la cual por intercambio de sodio-potasio, es decir, con retención de sodio y excreción de potasio nos va a aumentar o a retener el agua y aumentar el volumen sanguíneo. Bueno, esta es una de las formas en que se regula. Vamos a ver también cómo la angiotensina 2 también nos ayuda a regular. Vemos que la angiotensina 2 también nos activa un antiportador intercambiador de sodio-hidrógeno, es decir, nos ayuda a reabsorber sodio. También un intercambiador de sodio-potasio y un desimportador de sodio-bicarbonato, ayudándonos a reabsorber sodio y arrastrando agua. Otro de los mecanismos de regulación de la bulemia es por el mecanismo de contracorriente, el cual está dado gracias a su formación anatómica. Entonces aquí vemos el asa de Henle y en la parte izquierda los vasos rectos. El asa de Henle, la parte descendente, es permeable al agua, por lo cual la osmolaridad en la luz va aumentando de 300 a 1.200. La parte ascendente ya es permeable, pero a solutos. En la parte interna de la médula hay un transporte pasivo, ya en la parte externa de la médula se hace el transporte de los solutos de forma activa y se retorna a la osmolaridad otra vez a 120 mil osmoles. Pero en el tubulo colector también es muy permeable al agua, por lo que se puede concentrar la orina y quedando en osmolaridades de 1.200. Paralelamente a esto están los vasos rectos que a medida que se van internando en la médula se vuelven, van atrapando esa agua, haciendo que la médula renal sea hiperosurada. Otra de las hormonas reguladoras es la vasofesina o ADH, el cual pues van a ascensar desde los núcleos paraventriculares del hipotálamo y preóptico del hipotálamo, que van a secretar ADH, va a ir al lóbulo posterior de la hipófisis, se libera la ADH y estas van a ir a actuar en el tubulo distal y en el tubulo colector y haciendo que se reabsorba el agua y aumentando la bolemia. Además de los cambios en el volumen de sangre y de la presión, el PESDADH también nos responde a los aumentos de la osmolaridad plasmática, también nos va a responder a náuseas, hipoxia, a fármacos como los narcóticos, nicotina, cicloposfamida. Esto es importante porque pues durante las cirugías vamos a presentar náuseas, va a presentar náuseas, puede ocasionalmente presentar hipoxia, también el mismo trauma va a alterar la secreción de ADH. La imagen izquierda es como el mecanismo de acción de la ADH, la cual se une a receptores B2 y esta es... ...y nos va a producir más agua, las cuales pues nos van a reabsorber el agua. Otra de las hormonas implicadas en el balantrihídrico es el medio natrihídrico auricular, el cual nos disminuye la reabsorción de sodio cloro. Otra es el sistema nervioso autónomo, el cual pues nos produce activación del sistema renina-giotensina, el cual nos va a producir contracción de la arteriola aferente y nos va a disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuyéndonos asimismo la filtración y reteniéndonos agua y sodio. Factores que están implicados en el balance hídrico en pediatría, pues vamos a ver que los recién nacidos tienen una tasa de filtración glomerular disminuida de 39 mililitros minutos y una excreción de sodio y agua pues limitada, por lo que van a tender a ser un balance negativo. El flujo renal en el feto va a ser de 3 al 7%, en los recién nacidos va a ser del 10%, nos va a aumentar la presión de perfusión renal y nos disminuye la resistencia vascular renal. Ya a los dos años la tasa de filtración glomerular ya alcanza valores como el adulto de 127 ml minuto, el volumen urinario también va a ser menor, en los niños va a ser de 600 a 1.300, en los adultos de 1 a 2 litros, la capacidad de concentrar la orina también va a estar disminuida en los neonatos es de 700 ml moles, mientras que a los 6 a los 12 meses ya alcanza los 1.400 milios moles. Las pérdidas insensibles van a ser mayores en los niños dado que por algunos factores como por ejemplo la frecuencia respiratoria pues va a ser mayor, por lo que va a aumentar la expiración de aire húmedo. También asimismo va a tener el reflejo gastrocólico que nos va a aumentar el número de posiciones y nos va a ser perdidas por este lado. Asimismo tienen bajo bicarbonato y un sistema buffer inmaduro por lo que van a tener tendencia hacia la acidosis metabólica. Esta gráfica es para mostrar la fracción de excreción de sodio, la cual se utiliza para ver si hay una falla renal o pre-renal, vemos que en el recién nacido pre-término está alta, mientras que ya en el recién nacido a término y hacia adelante ya es menor de 1. Eso quiere decir que la capacidad de filtración del riñón en el pre-término no es la adecuada. Las pérdidas insensibles no en todos los ámbitos van a ser iguales, por ejemplo, se van a ver aumentadas en el pre-término de 40 a 120 cc kg hora, cuando se utilizan lámparas calientes radiantes de 20 a 50, cuando utilizamos fototerapia también nos aumentan las pérdidas insensibles de 10 a 20 cc kg hora, cuando hay taquimnea, cuando tenemos defectos de piel también nos va a aumentar las pérdidas insensibles y también podemos hacer cosas que nos van a disminuir estas pérdidas insensibles, como son utilizar un ambiente húmedo, un oxígeno con humidificador, una incubadora con doble pared, plástico y utilizar ventilación mecánica. ¿Qué consecuencias nos va a tener estas diferencias de los niños con los adultos? Primero pues que dado que las fibras miocárdicas del bebé no están lo suficientemente maduras, entonces no van a responder a los cambios de bulemia, entonces estas toleran poco las sobrecargas hídricas. También la sobrecarga de solutos nos aumentan la diuresis, por lo que nos vuelve a los niños más susceptibles a la deshidratación y a la hiponatremia en los recién nacidos sobre todo. El manejo preoperatorio, vamos a manejar lo que es el ayuno, el reemplazo de los déficits con los que nos llega el paciente y pues manejar el mantenimiento. Al ayuno, vemos que se ha visto que el ayuno corto nos disminuye la ansiedad, nos disminuye la irritabilidad, así como los trastornos fisiológicos y metabólicos y esa es como la tendencia a disminuir los tiempos de ayuno. En los recién nacidos, pues van a tener bajos depósitos de glucógeno, una respuesta al estrés disminuida, por lo que no van a responder con la hiperglicemia al estrés, entonces si los recién nacidos están con ayunos y se les debe colocar soluciones destrozadas, después vemos más adelante. Los tiempos que frecuentemente se manejan son para líquidos claros dos horas, para leche de pecho cuatro horas, para leche de fórmula seis horas y para los demás alimentos para sólidos ocho horas. Pero este es un estudio en Reino Unido, que se utilizó también en Gran Bretaña, Irlanda y Francia, que se realizó en 2008, los cuales concluyen que el uso de líquidos claros una hora antes no incrementa el riesgo de aspiración pulmonar, ya que varios estudios han demostrado que en este tiempo el estómago se encuentra vacío. ellos se basan en unos estudios del colegio australiano en el cual hicieron evaluar, le dieron a los bebés líquidos claros e hicieron resonancias magnéticas seriadas y encontraron que a la hora ya no estaba ese líquido en el estómago, ya regresaba al volumen inicial del estómago, por lo cual recomiendan los líquidos claros una hora antes. ¿Cuánto líquido recomiendan? Tres mililitros por kilogramos. Y ellos encontraron que al utilizar esto, encontraban menos náuseas y vómitos, menos sed, menos hambre y menos ansiedad. Esta es la guía de la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidado Intensivo de este año, la cual nos reafirma que los líquidos claros los podemos administrar una hora antes. Líquidos claros entendidos como jugos sin pulpa, té, agua y hasta café, pero sin leche. Y además de eso, esta guía europea también ya nos disminuye las horas de la leche materna de cuatro a tres horas. Ellos argumentan de que la leche materna es mayor suero y menos caseína. La caseína es una proteína la cual se tarda en degradarse y en el vaciamiento gástrico. Y al ser la leche materna mayor suero, pues no tiene inconveniente. Entonces ya recomiendan tres horas para leche materna, cuatro para la leche de fórmula y seis horas para los sólidos. ¿De dónde? En cuanto al reemplazo de déficit existente, ¿de dónde vamos a sospechar que hayan déficit? Pues pueden encontrarse hemorragias, de pérdidas intestinales, insensibles, de secuestro en los tejidos, los cuales nos pueden llevar a shock, deshidratación. Entonces siempre debemos valorar al niño antes de la cirugía, ver su estado de volumen o si tiene déficit de volumen. Debemos evaluarle si se ve deteriorado, si tiene alteración del estado de la conciencia, si está letárgico, inquieto, si tiene disminución en la turgencia de la piel, si tiene los ojos hundidos, si presenta taquicardia o taquimnea. Otra de las fuentes de deshidratación principalmente son el incremento de las pérdidas intestinales, las más frecuentes, que se presentan por el vómito, diarrea, por sondas, por fístulas intestinales, por pérdidas intestinales, pueden ser por diuréticos, por quemaduras, por diuresis osmótica, por poliguria, por fiebre o puede ser deshidratación por falta de aporte, por falta de aporte oral o por falta de aporte por las vías parenterales. En la falta de aporte oral debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en enfermedades como síndrome intestino corto, así pues se les esté administrando, pues no va a absorber lo suficiente o en enfermedades que puedan causar edemas del intestino, por ejemplo en sepsis o en dengue, tampoco van a tener la misma absorción. En cuanto a la deshidratación, la deshidratación del 5% significa que el paciente ha perdido 5 ml por 100 miligramos de peso corporal o 50 ml por kilogramo. La deshidratación se va a manifestar o se nos va a hacer a volver clínica, se nos va a manifestar clínicamente cuando se presenta una deshidratación de 2.5 al 5%. Entonces si presentas síntomas de deshidratación pero no tienes shock, asumimos que va a tener mínimo una deshidratación del 5%, pero si el paciente ya tiene shock, asumimos que tiene una deshidratación del 10%. Por eso es importante que debemos valorar el estado de bolemia del paciente antes de verlo para poder compararlo en el intraoperatorio. En cuanto a la reanimación, si el paciente tiene shock o riesgo de desarrollarlo, podemos administrar un bolo de 10 a 20 ml por kilogramo de cristalones isotónicos en 10 minutos. Y si el paciente persiste con signos de shock, podemos repetir el bolo hasta 3 veces en la reanimación. Pero si el paciente tiene alguna cardiopatía o tiene traumatismos graves, se recomienda disminuir el bolo a 5 ml por kilogramo. En cuanto a la fase de resolución, si el niño está con deshidratación, y está con deshidratación sin shock, se recomienda administrar cristaloides isotónicos o cristaloides con destroza de 50 ml por kilogramo en 24 horas, más el mantenimiento. Y si el paciente tiene signos de shock, igual cristaloides o cristaloides con destroza, en cuanto a utilizamos 100 ml por kilogramo en 24 horas, más el mantenimiento. En el paciente de mantenimiento vamos a utilizar las prescripciones que nos da Holly de Segar. Estas las hicieron en 1957. Ellos presentaron un modelo de prescripción práctico, por lo cual ha prevalecido durante el tiempo. Ellos se basaron en la relación de las pérdidas fisiológicas respecto al gasto calórico. Entonces, ellos estimaron el gasto calórico para la actividad normal y estimaron el gasto calórico para una actividad metabólica basal, por una actividad metabólica basal respecto a su peso. Y de este promediaron, sacaron un promedio. Y vemos, por ejemplo, aquí que a los 10 kilogramos va a gastar 1.000 calorías. Va a gastar 1.000 calorías y a los 20 kilogramos va a gastar 1.500 calorías. Ellos afirman que en condiciones normales, un mililitro va a corresponder a una caloría. Es decir, para gastarse una caloría se consume un mililitro de los líquidos. Por lo cual, sacan esta gráfica que del peso de 0 a 10 kilogramos vamos a administrar líquidos o los requerimientos van a ser de 100 mililitros por kilogramo. Y del peso de 11 a 20 kilogramos se va a administrar 1.000 cc más 50 cc por cada kilogramo de 11 a 20. Y cuando pesan más de 20, 1.500 cc más 20 cc por cada kilogramo sobre 20. Después de este cálculo, sacaron los requerimientos por hora, en el cual lo calcularon de 3 a 10 kilogramos, utilizando 4 mililitros kilogramos hora de 10 a 20, 40 mililitros hora, más 2 mililitros kilogramos hora por cada peso kilogramos de más, y más de 20 kilogramos, 60 mililitros hora, más 1 mililitro kilogramos hora. Y así es como esta infusión por hora es que queda la regla más frecuentemente utilizada en pediatría, que es el 4-2-1. Para los niños con peso mayor a 30 kilogramos, se recomienda utilizar la superficie corporal, la cual vamos a sacar peso por 4 más 7 sobre 90 más peso. Esta la vamos a multiplicar por 1.500 o por 2.000, y esto nos va a dar los líquidos en 24 horas. En cuanto al manejo de líquidos intraoperatorios, el objetivo principal va a ser restaurar o mantener el volumen sanguíneo, el pH, los electrolitos, la perfusión y la función metabólica. ¿Qué fluidos podemos utilizar? Vemos que la mayoría de cristaloides isotónicos, como la solución salina, lactato, los balanceados isotónicos con destroza, todos los podemos utilizar en el mantenimiento pelioperatorio, teniendo en cuenta que el paciente no sea neonato y que no tenga factores de riesgo para hipoglicemia y que el procedimiento sea corto. Si ya se cumple con alguna de estas, pues ya hay que tener otras consideraciones. Esta gráfica la traigo para mostrar las características de los cristaloides. En la fila del final está el plasma. Vemos que la solución salina tiene una osmoralidad similar al plasma, que el sodio es un poquito más alto que el plasma y que el cloro sí es mucho más alto que el cloro del plasma. Mientras que el lactato del ringer, la osmoralidad es un poco menor que el plasma y el sodio es igual que el del plasma y que el cloro sí es muy similar al del plasma. Vemos que los líquidos destrozados, pues no tienen electrolitos, solo tienen glucosa, por lo que debemos tenerla en cuenta dado que esta se metaboliza y queda como si fuera agua destilada. Y las soluciones balanceadas, las cuales tienen osmolaridad similar al plasma, electrolitos similares al plasma y además de esto tienen tampones o woofer como es el acetato, malato o gluconato. Vamos a hablar un poco del pH. Para esto vamos a utilizar el enfoque de Stewart, que es uno de los enfoques más prácticos. Este se basa en que el pH hay unas variables dependientes y otras variables independientes. En el pH, lo que es los hidrogeniones y el bicarbonato van a ser variables dependientes, es decir, estas son más un efecto y no una causa de los trastornos ácido-ácido. Las variables independientes van a ser la DIF o diferencia de iones fuertes, la concentración de ácidos débiles no volátiles o también nombrada a TOA y la presión parcial de oxígeno. En algunos textos también nombran una cuarta, perdón, una presión parcial de dióxido de carbono. En algunas literaturas también nombran una cuarta variable independiente que es las constantes de disociación del agua y ácidos débiles. ¿Qué es un ión fuerte? Un ión fuerte del que está completamente disociado en una solución, en este caso el plasma. Los principales iones fuertes del plasma son el sodio, potasio, calcio, magnesio, el cloro y el lactato. La DIF, entonces, va a ser la diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas. Una DIF normal va a ser aproximadamente de 42 dependiendo la biografía puede ser de 40 hasta 48. Eso significa que para lograr la electroneutralidad requiero mantener esa diferencia de DIF en 42. La DIF efectiva va a ser cuando tenemos en cuenta los atos, es decir, la albúmina y el fosfato. En esta también tenemos en cuenta la presión del dióxido de carbono. Es una fórmula un poquito más larga también. La brecha de iones fuertes es la diferencia entre la DIF aparente y la DIF efectiva, la cual nos indica la presencia de aniones débiles no medibles como son los cetoácidos, piruato, citrato y urato. No es que sean las tres diferentes conceptos, sino que la DIF aparente efectiva y la brecha de iones fuertes no son tres diferentes, sino que es la misma, pero medida de forma diferente, pero es la misma, es el mismo concepto. A la derecha vemos cómo las variables independientes nos van a influir tanto en la disociación como en la asociación del agua. Y esto va a hacer que nos cambien la concentración de hidrogeniones y por lo mismo del pH. Vemos que el dióxido de carbono y los atón son directamente proporcionales al hidrógeno, es decir, aumenta el dióxido de carbono, aumenta los hidrogeniones, aumenta los atón, aumenta los hidrogeniones. Mientras que la DIF va a ser inversamente proporcional a los hidrogeniones. Es decir, aumenta la DIF, disminuye los hidrogeniones. Es decir, disminuye la DIF, aumenta los hidrogeniones y disminuye el pH. Es decir, disminuye la DIF y nos va a producir acidez. Aquí vemos esta gráfica, otra vez el plasma con un cloro de 103, la solución salina con un cloro de 104. Vemos que el cloro es mucho mayor que el cloro del plasma, lo cual nos va a disminuir la DIF, llevándonos a una DIF de cero y nos puede producir, dependiendo la cantidad, una acidosis metabólica hiperclorémica. El Harman o el lactato de Ringer nos tiene un cloro de 109, similar al del plasma, no nos va a modificar tanto la DIF y las soluciones balanceadas que tienen un cloro más similar al del plasma, pues nos van a mantener una DIF alta, por lo que no nos va a modificar tanto y algunos autores refieren que para cirugías mayores con grandes pérdidas de líquido y de sangre, se utilicen soluciones balanceadas. En cuanto a los líquidos destrozados, primero, la mayoría de niños responde al igual que los adultos con una hiperglicemia durante la cirugía, pero debemos evaluar algunos factores de riesgo, algunas situaciones, por ejemplo, en los niños que son menores de dos meses, los niños menores de dos meses, por lo que ya hablábamos, tienen menores depósitos de glucógeno, tienen una respuesta metabólica al estrés disminuida, no responden con la hiperglicemia, los niños que tienen enfermedades crónicas debilitantes, los niños que tienen nutrición parenteral total, los niños desnutridos o los niños con sepsis también necesitan líquidos destrozados, dado que estos pueden tener un metabolismo aumentado por su taquimnea o pueden también tener un ayuno prolongado y también los que son sometidos a cirugías prolongadas o a cirugías mayores. Los pacientes que tengan estos factores de riesgo se les debe administrar cristalóides con destroza y se debe hacer vigilancia con glucometrías, vigilar que no haya una hipoglicemia paciente normal con una hipoglicemia menor de 46 miligramos por decilitro, los pacientes diabéticos no se los debe dejar disminuir a menos de 72 miligramos por decilitro. Entonces a estos niños les vamos a administrar o solución salina o lactato de ranger con destroza al 2.5% Esta como tal, esta mezcla no la tenemos en Colombia pero sí la podemos hacer con destroza al 5% y siempre la vigilancia de las glucometrías. Este es un estudio que se hizo en 2016 en neonatos en el cual hicieron hicieron una infusión de 10 mililitros kilogramos hora y colocaron diferentes concentraciones de destroza al 1, al 2, al 4 y al 10% y encontraron que cuando utilizaron destroza al 1% promovía el catabolismo y la resistencia a la insulina y aumentaba la acidosis y podía provocar una hipoglicemia de rebote en recién nacidos. por lo tanto recomiendan utilizar soluciones de destroza al 2 o al 4% no al 1%. En cuanto a los coloides vemos que la sociedad de anestesiólogos pediatras de Gran Bretaña y de Francia recomienda el uso de coloides para recuperar la normoblema y evitar la sobrecarga de líquidos cuando los cristaloides no son suficientes y no tenemos productos o hemoderivados todavía no están indicados. Pero debemos tener en cuenta los efectos adversos como son la alergia la alteración de la hemostancia la alteración de la función renal las dosis que utilizamos de los coloides generalmente son 10 mililitros por kilogramo hasta lograr los objetivos hemodinámicos máximo 50 mililitros por kilogramo. la sociedad alemana hicieron un estudio con coloides con almidones en los cuales tenía mil 130 pacientes pediátricos en los cuales no se encontró insuficiencia renal por lo que ellos recomiendan que se puede seguir utilizando en el manejo de niños cuando está indicado. en cuanto a la albúmina es un polipeptido purificado derivado del plasma pesa de 65 a 69 mil kilodaltones puede estar en dos presentaciones isotónico al 4 al 5% o concentrado del 20 al 25% el uso de la albúmina en pediatría para muchos autores ha sido como el gol estándar en recién nacidos y en lactantes para el mantenimiento de la presión oncótica y sobre todo cuando se requiere de reposiciones grandes pero por su menor disponibilidad y su costo la sociedad de Gran Bretaña está a favor del uso de gelatinas la sociedad de anestesiólogos de Francia utiliza con mayor con mayor frecuencia soluciones de stars y en Estados Unidos el albúmina sigue siendo la primera opción los estudios en la población periátrica de albúmina son pocos pero pues he traído unos pocos también para me parecieron como los más importantes este es un estudio que se realizó en Reino Unido con 425 niños con enfermedad meningocóxica severa y en los cuales compararon la reanimación hídrica solo con albúmina 4.5 y en comparación con cristaloides y bien encontraron que la mortalidad disminuyó de un 5 perdón de un 50 a un 5% este es otro estudio un ensayo clínico lateralizado en el cual utilizaron 30 neonatos todos eran pretérminos estaban hipoalbuminémicos y dependientes de ventilación mecánica y también utilizaron albúmina versus cristaloide y encontraron que la administración de albúmina se asoció con una reducción del edema estos dos estudios son pues de adultos pero son siempre dos estudios que se revisan al revisar albúmina el primero es 6 en el cual no encontraron diferencias entre los resultados en la lesión pulmonar en comparación de la albúmina con la solución salina pero si encuentran un leve aumento en la mortalidad cuando se utiliza albúmina en el trauma cráneo encefálico 1RD1.01 por lo que en la práctica clínica no se recomienda la albúmina en trauma cráneo encefálico específicamente otro estudio es el estudio albios que es del 2014 en el cual en pacientes con sepsis severa se utiliza albúmina más cristaloides en comparación con cristaloides solos en el estudio inicial se encontró mejoría de las variables hemodinámicas pero no se encontró mejoría en la supervivencia 28 a 90 días ya en el 2018 se hace un reanálisis de este estudio con los cambios de las definiciones de sepsis en el primer estudio hicieron con la definición de sepsis de 1991 ya en este estudio hicieron con las dos últimas definiciones se redujo la población con sepsis severa y si encontraron una mejoría en la supervivencia la gráfica C es la probabilidad de supervivencia esta es con la definición de sepsis 2 de la mejoría de la supervivencia del 54 al 57% y en esta otra gráfica de Kaplan-Meyer en la gráfica D una mejoría en la supervivencia del 48 al 52% bueno como ya dije los colores cuando los vamos a administrar los administramos de 5 a 10 ml kilogramos hasta lograr los objetivos hemodinámicos máximo 50 ml kilogramos cuando utilizamos los Z-Stars ¿cuánto vamos a administrar líquidos en el perioperatorio? pues encontramos que hay 3 corrientes en la primera se va a reponer pérdidas de ayuno los requerimientos o la del mantenimiento y las pérdidas intraoperatorias las pérdidas de ayuno como vemos los tiempos de ayuno ya se han reducido por lo que ya no es necesario reponer tantas horas de ayuno o en algunos casos ya no se repone cuando los líquidos claros se han establecido que se pueden administrar una hora antes estas pérdidas se reponen y calculando el mantenimiento con la fórmula de Holiday y Cigar y pues normalmente cuando si tiene el ayuno de 6 horas 8 horas se multiplican por esas horas y se divide el 50% se repone en la primera hora y el otro 50% en la segunda hora los requisitos los del mantenimiento se van a reponer siempre con cristaloides isotónicos y solamente con destrozados cuando hay riesgo de hipoglicemia las pérdidas intraoperatorias siempre con cristaloides isotónicos con coloides o con sangre no se reponen las pérdidas intraoperatorias con destroza por el riesgo de hipoglicemia cuando nos presentamos a cirugías largas el volumen de líquido se debe ajustar según la monitoría estándar o invasiva que utilicemos la medición de gases y el sangrado que cuantifiquemos la diuresis es algo que debemos vigilar con cuidado dado que no es muy confiable de representarnos el estado del volumen del paciente dado que como vimos el ADH va a ser la secreción de ADH se puede modificar por los opioides por el mismo trauma entonces la diuresis no va a ser confiable la segunda corriente se utiliza la regla de los 10 es decir utilizamos una dosis inicial de 10 mililitros por kilogramo en la cual ya va ya va a englobar las pérdidas por ayuno y con esta misma se va a dar pues el mantenimiento si se necesita administrar coloides o hemoderivados también va a utilizar 10 mililitros por kilogramo la sociedad alemana pues nos recomienda tener algunas cositas en cuenta que es el ayuno corto cuando son procedimientos menores el mantenimiento de 10 mililitros por kilogramo cuando son procedimientos intermedios debemos ajustar según sean las pérdidas debemos estar listos para administrar aumentar los cristaloides o coloides y si el procedimiento es mayor pues debemos administrar hemoderivados y en el postoperatorio recomiendan que tanto la bebida como la comida se administren de forma temprana la tercera corriente en los en los requerimientos del mantenimiento se debe dice que se debe aumentar la pérdida del tercer espacio la pérdida del tercer espacio entendida como como el trauma de la cirugía hace que el líquido intravascular se desplace desde desde el vaso hacia el sitio quirúrgico es difícil de estimar este tercer espacio pero sí pero los autores mencionan que en una cirugía superficial es de 2 mililitros por kilogramo hora en una toracotomía de 7 mililitros por kilogramo hora y en una cirugía abdominal de 5 a 10 mililitros kilogramos hora pero este tercer espacio todavía está en debate siempre que hagamos reanimación se recomienda utilizar llave tres vías y administrar los bolos con jeringa dado que esto nos disminuye el espacio muerto y nos hace una administración más exacta de los volúmenes que le vamos a administrar al paciente cuanto al manejo de líquidos en el postoperatorio si es una cirugía menor y los líquidos orales se reanudan rápidamente no es necesario administrar fluidoterapia debemos tener en cuenta que en la cirugía mayor como ya mencionábamos va a haber una alteración en la secreción de ADH por lo que puede haber retención de líquidos y frecuentemente se puede presentar una hiponatremia del 11 al 31% en el postoperatorio debemos vigilar por lo mismo el sodio por el riesgo de la hiponatremia el mantenimiento recomiendan igual hacerlo por holiday cigar pero administrar de lo calculado administrar dos tercios o el 80% de lo calculado las infusiones de mantenimiento van a ser cristaloides isotónicos pero debemos siempre tener control de electrolitos diarios en los pacientes que tengan riesgo de hipoglicemia o que no puedan reanudar los líquidos orales vamos a dar los cristaloides isotónicos más destroza y los líquidos hipotónicos están asociados a hiponatremia en las anteriores décadas si se utilizaba con mucha frecuencia solo destroza o líquidos hipotónicos que son los medios isotónicos que solían utilizar estos se asociaron mucho a hiponatremia y cuando se presentaba hiponatremia la mortalidad era aproximadamente del 30% cuando eran las hiponatremias sintomáticas por lo que se recomienda abolir estos líquidos hipotónicos y listo profe muchas gracias muchas gracias doctor luis y al doctor vargas vamos a inicialmente jorge como tutor algún comentario jorge puedes puedes activar el audio hola me escuchan bien si jorge ah bueno pues me pareció muy interesante retomar el tema porque si bien como te decía al principio es un tema aparentemente muy básico es algo que se olvida fácilmente y que uno ve que en nuestra práctica clínica a veces se toman malas decisiones en cuanto a los líquidos los líquidos son medicamentos son fármacos se deben utilizar bajo la monitoría y bajo las indicaciones precisas yo creo que retomar como aspectos más importantes de la charla es recordar el riesgo potencial real de la hiponatremia por el uso inadecuado de soluciones medio isotónicas o soluciones con agua destilada con líquidos libres incluso en procedimientos cortos y procedimientos selectivos hasta el 30% hasta un tercio de todos los pacientes pueden tener hiponatremia que pueden traer desenlaces neurológicos que pueden ser permanentes y de hecho pues eso fue una alarma mundial para recordarles a todos de que los líquidos en cirugía es muy diferente a usar líquidos en otro ámbito hospitalario o en urgencias la secreción inadecuada de antidiurética que es una secreción excesiva de hormona antidiurética pues lo que generan estos pacientes es retención de líquidos hiponatremia y si no se manejan adecuadamente los líquidos pues va a tener pues muchos peores desenlaces lo demás me parece que estuvo correcto pues bien descrito como un tema tan amplio pero pues con los aspectos claves ¿cuál es la mejor ecuación para usarla? pues definitivamente eso no no existe una respuesta mientras usted pueda monitorizar adecuadamente los líquidos destrozados definitivamente si el niño no es menor de dos años o no tiene algún factor de riesgo como los que explicaron en la charla pues definitivamente no son necesarios y si se van a usar la tendencia es usar a concentraciones cada vez menores si estamos acostumbrados a la utilización más básica que es la solución mixta que es solución salina más destroza al medio ¿sí? pues es una destroza al 10 y solución salina normal en proporciones iguales pues es una solución que está adecuada no se necesitan usar concentraciones de más de 5% de destroza y siempre que se vayan a utilizar pues monitorizar en el intraoperatorio y recordar siempre que las reanimaciones y las pérdidas no se hacen con soluciones destrozadas la hiperglicemia trae también desenlaces adversos en el perioperatorio y sobre todo en los pacientes neuroquirúrgicos eso era todo pues muchas gracias por la atención y por la revisión que se hizo Jorge una pregunta para ti para extrapolando la monitorema dinámica de los pacientes adultos el tema del ultrasonido gástrico en ayuno en pediatría todavía no se está muy poco desarrollo casi yo prácticamente no he leído mucho pero no sé de ustedes ahorita que hicieron esta revisión en esta charla encontrar algo nuevo y lo mismo en relación a variabilidades dinámicas de medición de bulemia eso en pediatría como que nunca lo que se lleva de análisis de variación de volumen sistólico variabilidad de presión de pulso nada de eso se ha medido en pediatría y ahorita con las limitaciones que se le ven los adultos me imagino que pronto no voy a arrancar o encontraron algo en la revisión de ahora pues pues como tal si en todos todos los libros todos los artículos si recomiendan que que la fluidoterapia sea por objetivos específicos no o sea si lo si lo recomiendan ya sea con con el lactato con la saturación venosa de oxígeno con el delta de CO2 con la base de exceso pero específicamente con el lo que es el volumen sistólico no 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 todavía validado no medida de precarga dinámica es lo que te estoy preguntando exacto lo que decían es que no están validadas todavía y el POCUS y el POCUS en pediatría el POCUS gástrico en cuanto al POCUS gástrico no conozco exactamente si hay algún estudio que lo haya validado pero si sé en algunos cursos que he realizado que por ejemplo en los pacientes que tienen estenosis pilórica es usual que se realice el POCUS gástrico contrario al manejo tradicional que es aspirar al niño en diferentes posiciones de hacer inducciones de secuencia rápida o intubaciones despiertas hay anestesiólogos pediatras que realizan POCUS gástrico antes de la de la inducción pero no sé si ellos realmente hayan hecho un estudio para encontrar o compararlo con el manejo tradicional las variables las variables hemodinámicas en el paciente pediátrico definitivamente si las mediciones de la variabilidad de presión de pulso por línea arterial parece que es la más la que más se ha estudiado sin embargo pues en las instituciones donde yo trabajo hay intensivistas que hacen el BTI pero no tampoco de lo valide para población pediatra pueden ser campos de exploración en investigación que podemos tener vamos a las preguntas de los profesores y del auditorio el doctor se está levantando la mano voy a darle el micrófono y luego el doctor Ochoa doctor Eduardo pues hola hola como estás gracias buenas noches a todos muy chévere la presentación también es muy pertinente porque como decía Jorge pues a veces la gente se acostumbra a manejar los líquidos de los niños de cualquier manera casi como si fueran los de un adulto o simplemente no manejarlos y los líquidos definitivamente hacen la diferencia en el en el egreso en el resultado del en el postoperatorio más que el que medicamento utiliza uno yo siempre pienso y les digo a los muchachos es más que que medicamento utilizamos los líquidos los líquidos hacen la diferencia en el postoperatorio entonces yo quisiera como hacer varias preguntitas de una vez para que la respondan de una pues si no no se tiene intervención muy larga la primera es estrategias de educación creo que nosotros tenemos muy claro el ayuno de tres horas cuatro o seis pero algunas veces en los pisos no lo tienen y los niños llegan con ayunos muy prolongados pues con la deuda hidroelectrolítica que algunas veces vemos de manera que ahí hay que hacer estrategias importantes de educación y tener órdenes muy claras entonces una pregunta es ¿cuál es el líquido claro más como más mejor líquido claro que uno pueda recomendar como para decirle no dejar una orden de líquidos claros en tanto tiempo sino decir este líquido en tanto tiempo que no genere confusión que sea fácil de fácil acceso y que los niños que aún lo reciban con mayor agrado lo otro son las recomendaciones en torno a los dispositivos para administración de líquidos no es raro encontrar unos niños que vienen con bolsas de líquidos de 500 centímetros cúbicos que donde se les pasen esos líquidos pues es una sobrecarga de volumen garantizada y eso ocurre porque probablemente les montan bolsas de 500 con bombas de difusión los trasladan sin bomba y esos niños se quedan conectados a eso entonces como la recomendación también de de usar las bolsas de los volúmenes adecuados existen de 100 de 250 y en las órdenes ser muy claras en que los líquidos las bolsas de líquidos que utilicemos pues sean seguras para el manejo de los niños y pues retomar en los sitios donde hay buretrol o donde hay extensiones o bueno crisis con micro gotero pues exigirlo el buretrol y el micro gotero cuando no es posible disponer de una bomba de infusión todo el tiempo para la administración de los líquidos en los niños también tener en cuenta el volumen infundido en medicamentos tanto para dilución como para empujar los medicamentos en la inducción sobre todo los niños pues más pequeñitos para el momento del balance final muy chévere la presentación y muchas gracias profesor Sergio la primera pregunta la primera pregunta del profe Lema en toda la biografía si dice como cuando se implementan esto de una hora de ayunos y que todo el equipo debe estar claro que se le puede dar y que no se le puede dar y también se debe hacer vigilancia de los casos de broncoaspiración deben estar en búsqueda activa también para saber si existe alguna complicación yo creo que uno de los líquidos más comunes y fáciles de administrar sería el gator o sea así como para decir el fácil de conseguir sería ese y para todo el mundo es lo mismo pero no sé si el doctor Valgas si utilizarán algún otro más frecuente si me contaba el doctor Valgas que en algunas instituciones lo que hacen es el niño apenas llega al hospital ahí mismo le dan el líquido claro y mientras se hace el ingreso pasa al preoperatorio y todo ya se consumía la hora del líquido claro y cuando llegaba a la cirugía pues ya había pasado la hora pero pues no había pasado tanto tiempo en ayuno y en cuanto a la medición así de las infusiones ahí se se ha evoluido claro en cuanto a la planificación de la fluidoterapia en el niño tiene que estar incluida la bomba y recomiendan siempre utilizar las bolsas de 250 máximo mililitros de 100 o de 250 por lo mismo porque es súper frecuente que se le pasen bolos o demás o muy poco creyendo que lleva mucho pero lleva muy poco entonces siempre tiene que estar ahí la bomba de infusión Sergio Buenas noches a todos me uno al comentario del doctor Vargas y del doctor Lema en cuanto a históricamente uno a veces ve que consideran los líquidos como algo más como algo trivial pues y no le dan la verdadera importancia son un medicamento y del buen uso de ellos en el intraoperatorio depende mucho del resultado de nuestros pacientes tanto pediátricos como adultos entonces me parece completamente pertinente y muy buena charla del doctor mi pregunta es y quisiera que nos ampliaran un poco más acerca de la utilidad del albúmina él mencionó algo al respecto pero quisiera que puntualizar un poco más cuándo utilizar albúmina en esta población qué dosis en qué momento en qué tipo de cirugías porque es un aspecto digamos que frente al cual como lo mencionó dependiendo de la sociedad se utiliza o no uno utiliza gelatina otro es star saun otros albúmen entonces quisiera saber si algo más con un poquito más de profundidad al respecto las cositas como claras que se utiliza en la parte quirúrgica es cuando cuando sean reposiciones grandes masivas y todavía no se se vayan a utilizar en muy derivados y en sepsis sería como donde más se utiliza ¿cuánto utilizar? de 5 a 10 ml por kilogramo es lo que recomiendan y cuando no cuando se entra mucho encefálico pues no no utilizarlo ahí no sé si el doctor Vargas quiere adicionar algo más en adultos sí se encuentran muchas más cositas ¿no? pero en pediatría eso fue lo que encontré y no es de primera línea ¿no? es después de cristaloides ¿no? sí pues en cuanto a los coloides sí definitivamente los que el que más tiene aceptación y estudios es el uso de la albúmina sí lo prefieren en especial en los pacientes críticamente enfermos o incluso en pacientes con cardiopatías congénicas son como la población en la que más se ha estudiado y las dosis que ellos recomiendan siempre son albúminas al 5% y de 0.5 a 1 gramo por kilo sí pero en la práctica clínica realmente no se usa mucho no se usa mucho pues no es superior tampoco a los cristaloides ¿qué siguen siendo los cristalores? pues los grupos que hicieron los estudios para acortar los líquidos hasta una hora ellos hacían lo que decía Luis apenas llegaba el paciente ingresaba a la sala de cirugía tenían unas mederas incluso ellos usaban líquidos carbonatados y calculaban 3 cc por kilo para cada paciente pues exceptuando pacientes con con patología esofágica diabéticos enfermedades por reflujo gastroesofágico llevaban 3 cc por kilo apenas llegaba el paciente y se presentaba en la sala de cirugía esperaban una hora y luego eran llevados a los procedimientos y pues mostraban que no había mayor riesgo de broncoaspiración ¿qué hago yo en mi práctica? yo pues si aconsejo es primero suelo de rehabilitación oral si el niño le gusta 3 cc por kilo hasta una hora antes o un gator pero no hay pues uno que sea superior a todos los demás bueno no veo más preguntas ni solicitud de más participaciones felicitaciones a a Luis por la revisión que nos acaba de dar y al doctor Vargas nos vemos el próximo jueves se enviará dentro de la transcurso de la semana el tema muchas gracias a todos por favor firmar la asistencia está en el en el chat de la de la presentación nuevamente para recordarles que estas charlas quedan en los canales de de la universidad por si quieren revisarlo nuevamente muchas gracias a todos feliz noche chau